Una mañana Una mañana Desperté y tu ropa aquí ya no estaba Una carta me dejaste ahí en la cama De ti no me lo esperaba Hoy me hacen falta Las caricias que en las noches tú me dabas Me dejaron cicatrices en el alma De ti no me lo esperaba Que me den un trago de tequila pa' olvidar El dolor que me dejaste no quiere parar Te olvidaste que tenías una reina Entre tus brazos me dejaste una herida abortar Y ahora te perdí Y ahora ya no estás Y ahora que te fuiste ¿Quién me va a cuidar? Ya no tengo a nadie Que me diga la verdad Que convierta Esta casa en un hogar Y ahora te perdí Y ahora ya no estás Y ahora que te fuiste ¿Quién me va a cuidar? Todo yo daría por tenerte una vez más Pero sé que tú ya no regresarás Ya no regresarás Y ahora te perdí Y ahora ya no estás Y ahora que te fuiste ¿Quién me va a cuidar? Todo yo daría por tenerte una vez más Pero sé que tú ya no regresarás Ya no regresarás Ya no regresarás Y ahora me va a cuidar